La Organización Panamericana de la Salud realizó la entrega de equipos informáticos al Ministerio de Salud con el objetivo de fortalecer el modelo de atención en los sistemas locales de atención integral en salud. Conscendientes en dispositivos de alta tecnología como son las tabletas Samsung, las cuales van a estar destinadas para todos los sectores de salud familiar y comunitaria de los 19 CILI de nuestro territorio. Aproximadamente son mil tabletas que estamos entregando en esta mañana por el orden de los 10 millones de Córdobas. Estas tabletas tienen, es una novedad en los dispositivos médicos que estamos incorporando para fortalecer las capacidades de atención que tenemos allá en el corazón del modelo de salud familiar y comunitaria, como es el sector donde tenemos al médico, tenemos a las enfermeras que están realizando las actividades de prevención, de promoción, de atención y de rehabilitación en salud. Este dispositivo viene con algunos aplicativos especiales que le va a permitir al compañero médico, a la compañera enfermera que están allá en los sectores, de las comunidades, de las comarcas, de los distritos, de los barrios, poder grabar información muy importante de quehacer diario, información de las atenciones médicas, las actividades de la lucha antepidémica que estamos realizando, todas las acciones de prevención y promoción, como son las búsquedas de las mujeres embarazadas, poder actualizar el censo de las mujeres embarazadas, los controles que realizamos a los niños en las valoraciones de promoción de crecimiento y desarrollo, y efectivamente también algunas patologías que son de mucha importancia para el Ministerio de Salud. Una de las cosas que nos complace mucho ver en esta implementación del MOSAF que hace el Ministerio de Salud es que con la donación de estas tablets, con todos sus dispositivos, van a tener la oportunidad de mejorar la cobertura que ofrecen ustedes los servicios de salud. Y además de ello, tal como lo ha expresado el doctor Vázquez, se está fortaleciendo el primer nivel de atención, es decir, la puerta de entrada que la población nicaragüense tiene hacia el sistema de salud, al sistema de atención que ustedes tienen organizado acá. Un monto un poquito mayor a los 273 mil dólares. La Organización Panamericana de la Salud continúa haciendo esfuerzos para poder movilizar más recursos en el fortalecimiento de esta estrategia, que es básicamente de la aplicación de tecnologías digitales para mejorar la labor que ustedes, los SESAF, tienen. Para Noticias 12, Luisa Centeno.